¿Quién eres tú? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Yo no soy el Cristo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezada del camino del Señor. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando el bautista debe venir a Jesús y dice, ¡He ahí! ¡He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Este es mi Hijo Amado, en quien tengo puestas mis complacencias. ¡He ahí al Cordero de Dios que el pueblo es una Jesús comparte la mesa con María, su madre y alegremente se despide para comenzar su misión los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en algún periodo la colocaron en medio y le dijeron Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto en un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer ¿Tú qué dices? Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje pues la primera piedra Jesús se regresó y le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde está? Ninguno te ha condenado Nadie señor, nadie Tampoco yo te condeno Vete y en adelante no vuelvas a pecar Para terminar, uno de sus apóstoles le dijo Jesús, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos Cuando oren, digan así Su atención por favor Cuando Jesús predicaba, no había bocinas En este momento, apagaremos las bocinas para experimentar lo que sucedió hace dos mil años Vamos a tomarnos de nuestras manos y repitamos después de Jesús, el Padre nuestro Amén Amén ¡Ave nuestro! ¡Quítate del cielo! ¡Cantificado sea su nombre! ¡Venga a nosotros un reino! ¡Venga a nosotros un reino! ¡Vágas de tu voluntad! ¡En la tierra! ¡Cantificado sea su nombre! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Venga a nosotros un reino! ¡Perdonen nuestras ofensas! ¡Perdonen nuestras ofensas! ¡Como también nosotros perdonamos! ¡Como también nosotros perdonamos! ¡A los que nos ofenden! ¡No nos dejen caer en tentación! ¡No nos dejen caer en tentación! ¡No nos dejen! ¡Si no nos dejen! ¡Si no nos dejen! ¡No nos dejen! Gracias por ver el video.